Muy bien. Tremendo cambio de Mari Y se va fuera de las líneas 15-30 Sí, muy buen tiro de Cristina Vuelve Miri Díaz al servicio Se vio hacia la esquina y muy largo Y al servicio A 40 sirviendo aquí Díaz Rivera contra Camil Joé Y Sara Ramírez Díaz Rivera contra Camil Joé Díaz Rivera contra Camil Joé Díaz Rivera contra Camil Joé ¿Qué es lo que está pasando? Y la final de este Tour 4 de la Pro Master Beach Series Lead by Vini Life, Cristina Fierre y Vini Díaz de Huertas contra Bea de Jesús y Mari Nogueras. Voy a hacer medio, contesto muy bien Bea, contesto a Cristina, vuelve a jugar en corto, vuelve y le estira la vuelva a empujarla. Vini llegó muy bien a ella y se va fuera de la rica. Está aquí, 2 le sirve al 1, vuelve Bea, muy bien servido hacia la posición 1, contesto muy bien, tremendo tiro pero para ellos. Aquí tenemos un close up a Bea y a Mari. Y al servicio, en medio, contesto muy bien Mari Noguera, vuelve a jugar a ella, la pone muy bien, se la pone por detrás, espectacular tiro a Cristina. 1.40, más point para Bea y Mari. Y de esa manera Bea y Mari quedan campeonas de este cuarto Tour de la Masters Beach Tennis League by BT Life, categoría PRO.